Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola mis caminantes, mis caminantes de corazón, aquí su pastor Romero Salazar. No me olvido de ustedes, por supuesto. Bueno, aquí feliz, feliz. Ayer llegó mi esposa de Argentina, después de dos meses y algo, casi dos meses y medio, atendiendo a su mamita. Pero gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo, hasta el momento. Bueno, mis amigos, hoy tengo para ustedes algo especial, Efesios 5.17, un consejo que nos da el Señor a través de Pablo. Dice así, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, qué interesante. No seáis insensatos, sino entendidos. ¡Guau! Es que parece que la insensatez siempre está compitiendo con el entendimiento, con la madurez, con el ser sensatos, no insensatos. Bueno, ¿qué significaría? ¿Cuál es la etimología de esta palabra? Te digo primero el significado. Persona imprudente. Un insensato es una persona imprudente. Una persona inmadura, y eso se demuestra en sus actos. Inmadura. Es una persona que lamentablemente no tiene sentido común, que en cierto modo no piensa bien. Eso es un insensato. Ahora, eso se demuestra en las decisiones que se toman, se demuestra en las elecciones que hacen, y tú te puedes dar cuenta cuántos seres humanos están afectados por la insensatez. Imprudentes, inmaduros, no tienen sentido común, y mucho menos actúan de una manera inteligente. En cambio, en este texto, el apóstol San Pablo dice, más bien seamos entendidos, entendidos. Que no seamos insensatos, que no actuemos de esa manera. Insensatus sería la palabra original en latín. In es el prefijo negativo. sensus, que vendría de la capacidad sensorial, de la capacidad de percepción sensorial. Yatus, que es un sufijo pasivo, que la acción está dentro de la misma persona que lo recibe. Por lo tanto, si sensus es la parte importante, aquí para explicar completamente la palabra, la palabra sensus viene de la palabra seso, insensatus, insensato, sin capacidad sensorial para percibir las cosas. O alguno diría, pero entonces quiere decir que sin seso, bueno, lo que tú quieras. El asunto es que el Señor nos recomienda que los hijos de Dios tenemos que ser capaces de crecer, salir de la insensatez, para movernos en el terreno del entendimiento. Ahora, obviamente, cuando hablamos del entendimiento, cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando de inteligencia espiritual, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de lo que el mismo apóstol San Pablo nos pide que alcancemos en Colosenses capítulo 1, verso 9. Y por lo cual dice Pablo, yo ruego, ruego al Señor, pido al Señor que seamos llenos los cristianos de toda sabiduría, de toda inteligencia espiritual. ¿Y qué es lo que produce sabiduría e inteligencia espiritual en los cristianos? Es el conocimiento de la voluntad de Dios. Lo mismo que dice en Efesios 5, 17, nos dice que conozcamos la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está revelada claramente en su palabra. Cuando tú y yo ponemos nuestra vida en sintonía con la voluntad de Dios, cuando vamos a la palabra de Dios y la entendemos, la comprendemos, la estudiamos, y percibimos desde allí lo maravilloso, la grandeza de Dios que quiere favorecernos, bendecirnos para que coloquemos nuestra vida, nuestro caminar en el caminar de Dios. Entonces tú y yo podremos actuar con sensatez, con inteligencia espiritual, con entendimiento. Entonces podremos elegir realmente lo que es correcto. En este tiempo en que muchas personas están tomando decisiones, yo quisiera que el Dios de los cielos pudiera llenarte de sabiduría para que puedas, ante todo, poder comprender la voluntad de Dios, que trae paz a tu corazón, que trae gozo a tu corazón, que trae esperanza a tu corazón. Cuando tú pones tu vida en sintonía con la voluntad de Dios, entonces los resultados son maravillosos. Plenitud, una vida nueva, una nueva creación, y por supuesto, gozo, alegría, esperanza. Sí, no seáis insensatos, más bien entendidos en el conocimiento de la voluntad de nuestro Señor. Que Dios te bendiga, vamos a desarrollar sensatez. Claro que sí, huye de la insensatez, huye de la insensatez. Dios te bendiga, mi caminante. Soy caminante de corazón. ¡Concésatez, claro que sí, papá!